¿Qué pasa con una pelota de mi mamá? Puedo ser, que yo sé, que yo sé Toda la vida en mi familia puedo ser Que por lo mejor me hará ser Tú fuiste la respiración, que era la llave de la ilusión Pero si te va, ¿qué voy a hacer? Que tan claro el mar o el corazón Se pone en ti de la canción Puedo, hazte contigo, quédate a tu lado Quédate a tu vestido, por tu amor por el canapiello De nada y pasado, quiere irte a contigo Y me en tu brazo, chaval por el canapiello Y me en tu brazo, chaval por el canapiello Y me en tu brazo, chaval por el canapiello Y me en tu brazo, chaval por el canapiello Ya viña de menemunión Bueno, sé que yo me voy Por lo que te voy a vivir por lo que te voy Porque te aporto a todo lo que haré Tú y te daré mi corazón Mirar la llaneta de tu voz Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Están charlando el corazón Se pone triste en la canción Quiero pasarme contigo Llegarme a tu lado Te he vestido por todo el mundo al cielo Llegarme a tu pasado Llegarme contigo Vivir en tu brazo Si a vos por el mundo al cielo Quiero pasarme contigo 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 Puedo trabajar de sol a sol No puedo estar de tu sangre ¡Por qué!